Cristiano Ronaldo sonríe con el Al Nacer en una nueva jornada de la Liga Saudí. El equipo de Cristiano venció 1-3 de visitante con goles de Mané, Talisca y por supuesto Cristiano Ronaldo. El 7 del Al Nacer protagonizó un golazo enganchando el balón dejando un rival en el camino y prácticamente desde el punto penal definía con un disparo fuerte a una esquina de la portería. De esta manera Cristiano marcaba su gol número 851 en lo que va de carrera. Además del gol Cristiano protagonizó un momento que pocas veces se ve, el equipo rival tenía un penal a su favor y dos jugadores se peleaban por quien lo cobraría. Cristiano vio todo de cerca e intervino separando a uno de los jugadores del punto penal para que deje a su compañero marcar. Hasta los jugadores del equipo rival escuchan a Cristiano. Pero quien quedó sin escuchar por lo menos unos segundos fue el pobre camarógrafo que se encontraba detrás de la portería. Cristiano al cobro de un tiro libre y la pelota se fue desviada. Para la mala fortuna del camarógrafo fue directo a su cabeza y se nota la fuerza con la que impacta el balón porque casi lo tumba al piso. Así terminaba Cristiano una nueva jornada de la liga saudí, marcando un golazo, separando rivales y dejando este pelotazo al camarógrafo que se está viralizando en las redes sociales. Pero Cristiano no ha sido solo noticia en Arabia. En Old Trafford en la derrota del United 1-3 ante el Brighton también se escuchó el nombre del portugués en las gradas. Cuando los Diablos Rojos perdían la afición empezaba a corear el famoso cántico de Cristiano Ronaldo. El United no pasa su mejor momento y con Ten Hag en el banquillo la afición ha querido recordar al portugués que no salió en los mejores términos del equipo. El Manchester United de Ten Hag suma apenas 6 puntos en 5 partidos disputados. Mientras tanto en lo más alto de la tabla está el City de Guardiola que en esta jornada remontó ante el West Ham con marcador final de 1-3. Erling Haaland marcó uno de los goles en la parte final y su festejo fue algo peculiar. Tigrándose al piso hasta en dos ocasiones celebraba Haaland su séptimo gol en 5 partidos de Premier League. Los números de Haaland sigue siendo una locura total.